César, ¿estás para romper hielo? Como el almirante Irizar. Te lo habían hecho ya antes a eso. Ese es novedoso. Si te tenés que describir, ¿cómo te escribís vos? Por mi trabajo, primero y principal, que es el cine. Ante todo cineasta y escritor. Y habitante de un barrio popular. Padre también. Claro, vos sabés que... Bueno, tenemos una entrevista que hicimos en la Máquina de Ciervoces donde recorrimos tu vida, hace como 10 años. Pero bueno, el público se renueva. Y para aquel que no conoce nada de vos, un poco si tenés que describir desde el lugar que sentís que tenés que empezar, ¿de dónde arrancás? Bueno, que nací y vivo hasta el día de hoy en una villa, que es la Carlo Bardell, que queda en el Palomar, zona oeste del conurbano. Una de las villas más viejas que existen así a nivel estético, como solemos entender las villas, monoblocks y casitas. Hasta cierta edad vivimos en la villa precaria, hasta que llegó a la urbanización del 2010-2011 y hoy es la villa, lo que antiguamente era la villa, es un barrio urbanizado. Y los monoblocks siguen estando, fueron remodelados también. Y bueno, me crié ahí y distintas circunstancias de la vida me llevaron a los 16 años a estar preso, tengo un par de balazos. Salí a los 21 años, en el 2010, estuve casi 5 años privado de mi libertad y bueno, desde el 2010 hasta ahora una vida muy diferente a la que era hasta antes de entrar en esa cárcel. Bueno, en esa entrevista recorremos un poco los detalles de por qué caes, cómo caes y demás y siempre cuando uno lee una biografía tuya arranca desde ahí. Estuvo preso por y lo salvó tal cosa. Con esta cuestión que vos decís, medio religiosa, que alguien te salva o algo te salva. Vos, si tenés que ponerle otro nombre, ¿cuál le pones y qué hace que tu camino de alguna manera se vaya al arte? Bueno, uno es y uno hace con lo que hicieron de uno, esa famosa frase de Sartre, ¿no? Yo no solo no reniego de mi pasado, sino que vuelvo una y otra vez a mi pasado porque ese pasado se aparece todo el tiempo porque vivo en el mismo barrio y veo un montón de pibes que están transitando un momento de su vida hundidos en la violencia o hundidos en distintas situaciones en las que yo también estuve. Entonces, convivo con mi pasado, ¿viste? Si yo me hubiese ido del barrio o estaría viviendo lejos de esa realidad, sería más fácil para mí quizás relatarlo de otra manera. Yo creo que es muy importante reivindicar de dónde soy porque estamos en una lucha constante en la sociedad argentina para que la población villera, para que las personas que viven en un barrio popular sean respetadas y sean consideradas en la misma igualdad de consideraciones que cualquiera. Ni más ni menos, ni más porque... ni más sufridos, ni ponerlos en un lugar de víctimas, ni tampoco romantizar, ¿no? Pero creo que es una lucha que hay que ver muy importante porque el lugar que yo pienso que ocupamos en el imaginario argentino es un lugar siempre de una bajeza, de ser siempre algo exótico, de ser siempre algo extraño, extraordinario, fenomenológico. Entonces hay que luchar para decir hay seres humanos en las villas y si hay seres humanos hay complejidad, contradicciones y una infinita gama de colores a nivel de conducta, a nivel de formas de relacionarse, sobre una base muy sólida de unas condiciones materiales que en mi barrio, por suerte, están cubiertas, pero en la mayoría de los barrios populares de Argentina no. ¿Cuál te molesta más de todas esas generalizaciones que se hacen? A mí la que la que asocia al villero como salvaje, como ignorante, como bruto, como peligroso, como amenaza, porque yo cito muy seguido a Jean Genet, que fue un escritor francés, que también pasó por la cárcel y empezó a escribir estando preso y bueno, hoy es un prócer de la literatura francesa, pero tiene una frase que dice algo así como que la sociedad ama leer en libros sobre personajes que en la vida aborrece, ¿no? Entonces, por eso yo le puse el fetichismo de la marginalidad a mi libro, jugando un poco con el concepto de Marx del fetichismo como la mercancía, pero digo, la marginalidad se trata como una mercancía y como toda mercancía necesita un mecanismo de fetichización, es decir, ¿qué es la fetichización? Alejarnos del objeto, alejarnos de la realidad de ese objeto, creer que ese objeto está poseído por cuestiones sobrenaturales, ¿no? Marx dice que la mercancía le llega al consumidor como si cayera del cielo, ¿para qué? Para borrar la huella humana, para borrar la huella de todas las relaciones que hicieron que esa mercancía pueda ser producida. Lo mismo pasa con la marginalidad en particular en el cine, en la televisión y en el sentido como un argentino. No hay una... No se habla sobre el hecho real, se habla ya sobre una imagen mitológica de la villa, del villero, del pibe chorro, que un lugar que la sociedad de distintos sectores trabaja para mantener ahí, ¿no? En ese lugar de amenaza, porque hay una industria alrededor de eso y también es muy importante esa figura, o sea, para que alguien se sienta bueno necesita saber quiénes son los malos, ¿me entendés? Si somos... No puede ser que todos seamos buenos, uno por la negativa, ¿no? Es decir, yo no soy como esos, entonces ocupamos un lugar que va a ser inmutable para mí, o sea, porque no va a cambiar solamente la realidad de la villa, sino cambia la sociedad y por lo que se avizora, la sociedad de clases no va a cambiar en las próximas décadas, por lo menos. Recién cruzabas un par de palabras que me llevaron al marginal, esto de la cultura y esto es el mundo del preso y el mundo de la villa, que aún en esa serie digo, es más bajo estar en la villa dentro de la prisión, es como esa figura, ¿no? Como que hay algo peor todavía que es estar dentro de la villa de la prisión. Sí, bueno, del hecho puntual del marginal tengo que aclarar que yo trabajé en la primera temporada, que una invitación que me hicieron los hermanos Ortega, que estoy muy agradecido por el trabajo y esa oportunidad que tuve en ese momento, pude aportar algunas cosas al guión de los primeros cuatro capítulos que los dirigía Luis Ortega, que es un gran amigo y uno de los directores que más admiro de acá, del cine nacional. Pero bueno, para mí fue muy difícil, no llegué a completar mi trabajo, no fue una renuncia, pero no completé las jornadas que tenía que completar porque veía eso, veía que, por lo menos en esa primera temporada, todo lo que sucedía en esa ficción, por más que después la gente diga, es solo una ficción, mentira, las ficciones construyen sentidos, las ficciones, los ciudadanos y las ciudadanas no siempre la consumen con una conciencia de decir, bueno, estoy viendo una ficción que no tiene nada que ver con la realidad. En el mundo carcelario en sí se posa una perversión y una fascinación y una morbosidad muy peculiar en el argentino. Hay como una proyección que hacen para mí los directores de la clase alta que son los que pueden acceder a los medios de producción para una serie de ese tipo. Para mí se proyecta, se transfieren fantasmas propios sobre la figura del preso, esto del preso violador, de que los diálogos y el léxico y la amplitud del vocabulario sea tan acotada y reducida siempre a lo sexual y a la homosexualidad. Y obviamente que yo estuve cinco años preso y no me sentía reflejado, no me sentía representado, no me sentía reconocido y sentía que que no iba a ayudar a que la gente sienta más empatía por los presos sino que iba a fortalecer los prejuicios ya preexistentes que ya eran un montón y que y que eso. Pero bueno, digo, no sirve de mucho adjudicarla a una serie en particular o ponerle un nombre propio fue El Marginal es algo mucho más grande y mucho más general y yo también entiendo la complejidad de que hay mucha gente que de la única forma que puede por lo menos recordar que existe en un lugar como La Cárcel es a través de series como El Marginal. A mí me resulta de fantasía eso, pero me lo han dicho en la cara diciendo bueno César vos porque sabés el detalle de la cárcel para mi familia fue la única manera de por lo menos ponernos a pensar en esa otredad ¿no? Entonces entiendo esa complejidad también y destaco también que las últimas temporadas hubo como como un vuelco y empiezan a mostrar que los presos hacen otras cosas pero yo más allá del producto en sí del marginal hay algo más en general ¿no? ¿me entendés? Hoy es el marginal mañana va a ser otra hace 10 años fue otra cambian los nombres pero hay algo que persiste y es esta manera de ver a ciertos sectores de nuestra sociedad y en la cárcel en particular como te digo viste se liberan todas las fantasías más perversas que tiene el burgués sobre sobre los pobres que cometen delitos y terminan en la cárcel Bueno hoy se corrió tanto el discurso que pareciera que aquel que va preso no debe tener otra oportunidad o bueno o esto de no hay posibilidad de rehabilitarse como la palabra que se usa ¿cómo sentís que eso se corrió hacia ese lugar? No a ver para mí estuvo siempre con momentos de paréntesis pensemos cuando salgo yo en el 2010 y por qué llama tanta la atención mi historia y eso porque había en el sentido común de la sociedad un cierto deseo de de acercarse a la otredad y a lo desconocido y me acuerdo que estaba de moda inclusive una frase como ningún pibe nace chorro y había en la juventud yo me acuerdo que hice algunas materias del CBC en Puan de filosofía y no había casi un pibe o una piba que no militaran en algún partido o en alguna agrupación y estaba como hasta la moda era cierta humanización del mundo carcelario y conocía muchísima gente que quería ir a trabajar en la cárcel y eso ahora el viento de época es claramente otro pero fue siempre más o menos idéntico el el ansia punitivista de de la sociedad creo que la discusión sobre bajar la imputabilidad o o hacer ante hechos como de mucha conmoción social siempre han estado yo creo que a lo largo de mi vida he visto muchísimas veces lo que la sociedad tiene que entender es que como muy bien dice Marx en un texto que se llama elogio del crimen y que también suelo citar bastante es que el delito es muy necesario para esta sociedad y Foucault también escribió mucho sobre eso no es simplemente una consecuencia no es solamente un efecto es una causa la sociedad produce al delincuente como también produce al policía gracias a la figura del delincuente gracias a la amenaza de que alguien venga a robarte tus posesiones se creó este sistema de control social en el que vivimos bueno vos le pusiste la nombre de industria recién es una industria la industria del control social es o la armamentista o la de vigilancia la de seguridad mueve muchísima plata o la de los seguros de auto lo que sea o sea si no hay alguien que va a robar para que voy a asegurar mi auto contra robo si no existiera la amenaza concreta y real entonces obviamente que que la ciudadanía quiere vivir en paz y es un y es un un derecho que que todos merecen y hay que saber también que en los lugares más pobres es también donde más inseguridad hay porque viste yo a veces escucho que dicen bueno mirá por qué me voy a robarse una cartera no van y se roban un banco o van a robar algo grande y la verdad que hay que tener cierta infraestructura cierta logística o sea yo a los 14 15 años también quería ir a robar un banco pero sabía que donde ponía un pie y donde hacía donde me llevaba la mano a la cintura me iban a volar la cabeza de tres lugares diferentes por más que yo quiera y haya ponerle que yo escuchaba eso de la sociedad y decía bueno es verdad no voy a ir a robar gila voy a ir a robar un banco que voy que yo solo con toda la seguridad que tiene un banco que un blindado un country como entras con 14 15 años a robar en un country entonces robar lo que tenés más cerca y lo que tenés más cerca es la clase trabajadora es la clase media baja el comerciante obvio que tiene tiene razón en su enojo en su angustia ni que hablar cuando hay una una víctima fatal de por medio ahí yo no puedo no tengo ninguna palabra para decir ahí solamente silencio recién hablabas de de como la cultura o por la a través de la cultura uno puede ir creando cierto sentido ¿no? y vos no solamente con tus libros sino también con tu cine te metés en la cultura a poner un ojo donde no había o de una forma que no había y también decís recién decías algo de que es una como es un poder de la elite o sea muy pocos son los que pueden filmar muy pocos son los que tienen las herramientas el estudio o los fierros como se dice para para filmar eso lo sentiste en el primer momento sí sí me metí con el con el arte más determinado por por lo material es muy difícil a pesar de la democratización y y y las facilidades que trajo lo digital para que esa brecha se sea un poco más más leve así todo sigue siendo carísimo la película más autogestionada y más independiente necesito un presupuesto de de varios ceros yo me considero un hijo de lo digital yo sin lo digital no se me hubiese ni siquiera ocurrido filmar lo digo siempre fue porque pude conocer una cámara de fotos que podía filmar que eran las reflex que salieron a partir del 2010 y que permitían filmar en una calidad muy muy buena y que la agarraba y filmaba y que aprendí a editar y que estuve mucho mucho tiempo practicando y viendo y estudiando así todo al día de hoy después de 10 años de mi primera película de Diagnóstico Esperanza que se el 18 de julio se hicieron 10 años al día de hoy no filmé nunca con un presupuesto ni siquiera bajo si voy a la escala de los sindicatos de lo que sería una película de presupuesto bajo yo no haré ni eso todavía y y no creo que no tenga que ver el lugar de donde vengo con eso o sea los directores son de clase alta te escuché decir alguna vez la gran mayoría y no lo digo solo yo no es un no es un invento mío como digo es cuestión de hacer un lombrosismo de izquierda en cualquier festival de cine nacional o internacional y y se expresa claramente en en los rostros de de donde viene cada uno si quizás tenés algún clase media y que te cuenta que sí que fue titánica encima la la manera que que con la que pudo filmar o llegar a a filmar pero bueno más más sentido tiene la batalla porque porque hay que darlas o sea hay que reclamar que tenemos derecho a construir nuestras propias imágenes a las imágenes que siempre se han creado de la villa ridiculizándola banalizándola tratándola como un objeto en sí mismo hay que responderle con otras imágenes yo creo que es como dijiste recién no es que hice ver donde no se veía así que se veía o sea sería muy arrogante de mi parte decir bueno gracias a mí ahora no si en la forma de mirar mi manera que no es una manera de ver ese mundo en el que vivo que no comparten ni siquiera la mayoría de mis vecinos sí creo que es muy importante yo suelo decir que que muchos años también caí en la trampa de llamar de llamarnos o auto percibirnos invisibles o creer que el problema era la invisibilización a la que éramos sometidos y en realidad dije no como invisible si prendo la tele el noticiero y estamos veo una publicidad de una serie que se va a estrenar próximamente trae es en abarca por algún lado el universo villero veo de algún libro que aborda el universo villero no en realidad estamos por todos lados hay una sobre representación del universo villero la cultura argentina el problema no es que no nos ven sino como nos ven y ahí es donde hay que atacar en el como hay también una cuestión de representación de quienes lo representan justamente el sistema está hecho para que quienes viven ahí no lleguen a lugares de representación porque son pocos los lugares en el sentido de tenés por ahí el caso de algún diputado o alguna cosa así pero cuesta o no si en la política por suerte está existiendo hay figuras que han llegado al congreso nacional inclusive que vienen de la villa que vienen del del mundo de los trabajadores que reciclan pero en el arte es mucho más difícil en el mundo artístico el arte al que se le adjudica al artista al que se le adjudica la ciudadanía la adjudica más sensibilidad desde mi punto de vista eso es erróneo yo creo que el mundo artístico es muy miserable es bastante mezquino es bastante egoísta y corre muy por detrás de la política suele creerse superior el arte el artista al político y creo que no que no que no es así ¿en qué sentido lo decís? y que cuesta cuesta o sea cuesta menos aceptar un villero que llegue a la política que un villero llegue a tener un lugar importante en el arte y si lo llega a tener va a ser siempre va a ser siempre con un con un lugar de tutela va a estar siempre tutelado o sea te dejo ¿no? como como pasa con con el género del RKT eso lo que te iba a decir para poner el nombre propio se tolera un azaracho en la Cámara de Diputados pero no un elegante ponele no yo creo que sí se tolera un elegante si despierta pasiones más oscuras una figura como elegante por su estética y porque también es como el prototipo que la la clase media quiere viste solamente quiero que me haga quiero que los negros de la villa me hagan bailar y divertirme pero hacerme pensar no ustedes no están para hacernos pensar nosotros les enseñamos a pensar a ustedes o sea esa es la organización de la de la de la de la cultura si estamos dentro de la cultura es para para cuestiones lúdicas no para cuestiones filosóficas digo esto te permito o sea no me parece nada menor lo del RKT me parece de una potencia y de una vitalidad y de una verdad muy muy profunda pero a la vez veo cuando escucho las letras y eso digo bueno también entiendo que esto es el mainstream hoy en día y si hicieras pensar demasiado o sea no se puede hacer pensar y ser mainstream casi en estos tiempos menos en la música a eso me refería a qué lugar o sea si te dejan o sea te cierran una puerta un montón de décadas te la abrieron pero una vez que pasaste te ponen todas las condiciones para que entres ¿no? ¿y de hacer pensar te referís a una cosa más general del mainstream? o sea un clase media a alguien de la villa o estás puntualizando el que solamente es con el villero y como tío o sea es principalmente con el villero con el habitante de un barrio popular con con alguien que sea que que habite en espacios geográficos específicos ¿no? de de pobreza donde también se van desarrollando con el paso de los tiempos y distintas tradiciones el villero está para ser enseñado ¿no? para para enseñar para ser educado ¿no? para educar o sea es el objeto de las ciencias sociales no el sujeto el sujeto el sujeto son los los sociólogos los los académicos los trabajadores sociales y y eso no se va a invertir ¿me entendés? digo bueno ¿qué pasaría si la alteridad fuera invertida? ¿no? si si un experimento donde los otros son los académicos y los sujetos son los pies de la villa ¿me entendés? si los sujetos de la villa tienen adentro de una pecera o una caja negra a un montón de académicos observándolos como viven como se comportan y anotan y construyen el villero luego va a ver también como nos ven a nosotros vamos a verlos raros nos vamos a reír nos vamos a burlar pero bueno sería solamente un experimento mental pero yo te propongo ese juego y te digo a ver sos vos ¿qué puedes decir? no como te digo nos provocaría digo no de un lugar despectivo pero nos reiríamos bastante creo o sea el el habitante de un barrio popular tiene naturalizado no no lo verbaliza no no lo interactúa con sus pares el hecho de la de la supervivencia el hecho de sobrevivir la relación con las adversidades materiales que que se naturaliza porque te criaste así entonces ya ya tu cuerpo lo no solamente lo amana sino que se comporta así entonces en ese experimento vamos a ver gente que es todo lo contrario que ante la adversidad es lo más probable que le agarre un ataque de depresión de locura va a salir a buscar un terapeuta va a salir a buscar ayuda en familiares va a recibir muchísima ayuda de esos familiares seguramente un auto acá una casa allá consigue consigue el habitante de un barrio popular el que está en la escala más baja de la sociedad no, no consigue al revés no tiene familiares que tiene que ayudar a esos familiares ahí también hay otra cosa invertida que es la herencia la herencia es al revés para los pobres no heredás algo de tus papás al revés tenés que ayudar a tus papás que hacen los jugadores de fútbol de la villa con los primeros contratos siempre es como un clásico le compran la casa a la mamá de Maradona Tevez Agüero Di María no recibieron esa herencia son ellos el punto cero digamos de una nueva herencia eso hay una frase también para invitarte a desarmar que es son todos planeros es como se escucha mucho ¿qué te pasa cuando escuchas eso? esa es una falsa verdad que se instaló y la veo muy difícil de desmontarla va a costar muchísimo es una pena es una pena pero la gente está convencida que el que cobra un potencial trabajo que ahora con el incremento no sé se habrá ido a 60 mil pesos como mucho es realmente alguien que le está robando el salario al trabajador registrado y yo me la paso convenciendo diciéndole a mis propios vecinos y vecinas que no es así que uno le tira estadísticas le dice mirá el total de los planes sociales en el PBI de nuestra nación creo que no llega al 1% que se gasta más plata en cualquier otra cosa que no hay empresa grande mediana chica que no reciba plata del estado uno le quiere explicar hasta un lugar marxista que el estado es el instrumento del capitalismo no no el enemigo y el adversario que el estado se inventó para administrar bien el capitalismo no ahora se se creó esta esta idea de que son como cuestiones separadas y y la verdad que digo como hace porque veo gente del barrio que que ve a los planeros es decir que ve los planeros están limpiando el barrio son cooperativas de limpieza son cooperativas que todos trabajan no hay no no conozco o ponerle no se puede generalizar por dos o tres casos quizás de de personas concretas que cobran un plan y no traje no se puede generalizar porque no se usa al revés el ejemplo porque no ponemos primeros a todos los que sí trabajan y lo demuestran no pero bueno es necesario creer eso es necesario siempre el chivo expiatorio el el viste o sea no hubiese existido la segunda guerra mundial y no hubiesen existido los exterminios que hubo de 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 una de una religión a otra de una raza a otra si el ser humano ya en su en su ser no sintiera que eliminando efectivamente a otros elimina el mal y creo que sirve como gran como gran señuelo para distraer realmente para que la gente vea realmente quienes son los que causan la desigualdad y los problemas de nuestra sociedad bueno hay un discurso de que la desigualdad no existe sino que hay una cuestión de que la persona no llega porque no hizo lo suficiente que contestas cuando te cruzas con eso no a ver si es que gran parte de que mi ley haya sacado el 30% porque triunfó esa como visión de que todo depende de vos de que depende de tu simple voluntad y tu simple deseo y con eso es suficiente entonces el que vive en medio de una celda en misiones y desea ser astronauta y lo desea con toda su fuerza lo va a lograr y la verdad que yo creo todo lo contrario tiene que haber una gran base material y un punto de partida para que realmente se pueda ver hay realmente un no deseo del ser humano primero que a ver si la meritocracia existiera los albañiles por lo menos podrían vivir en alguna de todas las casas que hacen a lo largo de su vida no van a habitar nunca uno de los departamentos de los cientos de departamentos que construyeron en Capital Federal ni siquiera una tarde los dejan pasar no hay una ley que diga bueno el albañil que hizo esta casa puede pasar una tarde en la casa que hizo no hay más no es eso la meritocracia no vuelven vuelven todos en los trenes afuera para afuera de la ciudad a villas a asentamientos si la meritocracia fuera real no sé los recolectores residuos tendrían que ser reyes tendría que ser una monarquía de basureros en la que vivimos no no sucede y y a la inversa tenés gente que tuvo la posibilidad de estudiar en las mejores universidades de acceder a todo el conocimiento y y lo único que sirven o lo único que hacen es repetir ideas con musgo ¿no? ideas muy muy reaccionarias y conservadoras con suerte repiten tenemos un montón de ejemplos de gente que vemos que es clase que tiene mucha plata y es muy ignorante ¿qué pasa en un lugar donde hoy por ejemplo cuando hay más estado o cuando hay menos estado? cambia cambia todo cambia cambia la autoestima en el aire se nota se percibe se percibe desde desde el sonido a a a la libertad ambulatoria yo la verdad que yo voy a hablar de un lugar inorgánico yo no 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 por hacer por creer que ser inorgánico partidariamente sea una virtud pero yo hablo de un lugar de ciudadano común y corriente no mi visión sobre la la política pero durante los cuatro años de Macri las únicas políticas de estado que hubo y con la que el 98% del barrio o más estuvo de acuerdo fue barrio seguro es decir que nos inunden de gendarmes que pongan un destacamento de gendarmería en el centro del barrio y la gendarmería una fuerza creada para custodiar fronteras o para intervenir en conflictos armados de gran envergadura a reprimir las villas y materialmente la vida era horrible en esos cuatro años pero también era horrible en un sentido metafísico material y metafísico porque no no podías salir a comprar casi porque te paraba la gendarmería todo el tiempo yo discutía constantemente con los gendarmes hoy sigue estando no se pudieron ir porque los vecinos no quieren que se vayan los gendarmes sienten que están más seguros así y es respetable yo no creo en eso pero por lo menos esa política represiva convive con otras políticas de inclusión entonces en estos cuatro años durante la pandemia fue muy importante la presencia del estado con la salita que se había hecho que había hecho el municipio de Monó ya hace 10 años pero que la fueron como fortaleciendo había una cuenta pendiente con los monoblocks o sea los monoblocks odiaban o sea había una bronca con los de la villa porque a ustedes les dieron casa y a nosotros los monoblocks nos quedamos sin nada bueno hubo una gran remodelación de los monoblocks del gas natural o sea lo veo lo veo a 30 cuadras de mi casa que estaba fuerte Apache y que es un barrio que ya pertenece a otro municipio de otro color político y fuerte Apache se caen los nenes porque no hay escaleras se caen mueren no salen ningún lado porque a quien le va a importar ¿no? y eso en mi barrio hay de sobra o sea todas las escaleras funcionan y son barrios que se inauguraron casi en el mismo año creo que en el 69-70 fue los complejos habitacionales de la dictadura de Honganía o de Lanuse algo así porque el Estado es el que puede es el que puede hacer saltar décadas de olvido de desigualdad yo no creo en esos mensajes de no hay alternativa el no hay alternativa es Margaret Thatcher Ronald Reagan es la fundación del neoliberalismo ¿me entendés? le ganaron la batalla a los mineros en el Reino Unido con el no hay alternativa ¿me entendés? una batalla épica de los mineros en la década de los 80 con una épica tremenda pararon bueno fueron abandonados por las grandes centrales obreras pero ahí triunfó el no hay alternativa cae la Unión Soviética no hay más alternativa entonces por más crítico que sea yo creo en esos estados que vienen a decir sí y y lo que hizo por lo menos el primer peronismo acá desarrolló un país que era semirural hasta la década del 40 que recién empezaba a asentarse industrialmente otro caso o China o la Unión Soviética o Cuba son esos estados que que son los encargados de de desarrollar las fases mismas del capitalismo ¿me entendés? es decir con infraestructura con grandes obras entendiendo que bueno acá en en este país se suele asociar ahora al estado como como un simple ente de dádivas viste y y no sé como vuelvo a decir como vamos a desmontar eso que está cada vez más metido en la cabeza de la gente estamos yendo lo digo medio en broma pero un poco en cierto o sea hay muchos pibes que que sueñan con que esto sea un cripto país viste como viste que Bukele el del el del salvador se presenta como CEO del salvador no como presidente y y es un tirano un casi dictador por más que haya ganado las elecciones la dictadura no se define solamente por porque llegaste al poder sin ganar elecciones sino como ejerces el poder es decir de un lugar absolutista pasándote los otros poderes pasándolos por encima te querés llevar a reflexionar sobre una sobre dos palabras que están como muy muy en boga uno es la libertad el concepto de la libertad que que está tan de moda ¿no? Sí yo creo que mirá me yo tengo un texto en el fetichismo la marginalidad en mi libro que se llama Libres de morirse ¿no? donde cuento la historia de un amigo que conocí en la cárcel que era como se lo suele conocer en la jerga un fisura de pasta base que vivía en la la gestación de constitución y era eso de los que siempre caía y salía caía y salía ¿por qué? porque lo agarraban por hurto porque no había sustento legal para dejarlo no porque fuera una puerta giratoria ¿no? o sea un hurto es escarcelable o sea es el código penal que reina acá y en la mayoría de los países occidentales siempre el hurto va a ser casi escarcelable entonces entonces él siempre decía que lo hacía a propósito porque adentro estaba mejor que afuera y yo que estaba ahí y no me iba y lo voy a entrar y salir y digo o sea cuida más tu libertad y él decía ¿para qué? si libre me cago más de hambre que acá adentro acá adentro por lo menos estoy con ustedes me siento acompañado y como bastante paradójico y yo creo que que en realidad lo único que se está hablando es de esa libertad ¿me entendés? de que el patrón tenga de volver a la esclavitud ¿me entendés? esa es la libertad que encarna mi ley la libertad del empresario de poder explotar sin ningún tipo de impedimento de por algo lo dice es literal vender órganos una libertad solamente en ese sentido mercantil en un sentido de dinero no habla de libertad en un sentido filosófico no es para nada liberal es anti o sea liberal en lo civil no es es antiaborto se encuentra sensualidad en la dictadura tiene una vicepresidenta pro dictadura entonces la única libertad que de la que de la que habla es la del libre mercado si yo si yo sintiera que por lo menos juega desde un lugar filosófico utilizaría e iría a buscar otras herramientas para analizarlo pero me parece que es más simple de lo que intentan presentarlo lo obvio que el eslogan de la libertad avanza surgido en el contexto de pandemia y de encierro le calzó justito y estamos en el estamos en el en el trauma de la pospandemia que aunque no lo verbalicemos lo estamos experimentando o sea fuimos sometidos por un virus a un estrés colectivo del que no había antecedentes y estamos viendo las consecuencias recién recién las estamos experimentando y teniendo una bueno ahora me voy a poner más en un tema coyuntural teniendo más inflación que los países en guerra también es muy fácil que triunfen figuras así me imagino que te habrán llamado mucho para entender el voto viste bueno empiezan a ver el mapa y dicen che porque acá no tal o cual calculo que digo están acá un poco los motivos pero en qué pensás que calan los discursos como el de Milley o el de Bullrich o hasta el mismo Massa también digo que que quizás en otros momentos quizás decís no tenían cabida y hoy sí la tienen si yo veo mucha gente que intenta buscarle como unas virtudes y que no porque dice las cosas como son la verdad es que mi ley asciende no por virtudes propias sino por por las deficiencias de de los que están enfrente te aseguro que si no tuviéramos la inflación que hay mi ley es una figura más ahí excéntrica y ahora estaría yendo al bailando por un sueño como dije en alguna que otra entrevista encima eso es lo paradójico hay un video que circula donde él hace de Leonardo Fabio no lo puedo creer y lo hace bastante bien se ve que lo ensayó es decir uno de los santos patronos del peronismo del mejor peronismo como es Leonardo Fabio uno de los artistas más importantes de nuestro país mi ley lo imita y después se hace el antiperonista rabioso yo creo eso Caló o sea si el argentino históricamente votó con el bolsillo no hay factores ideológicos siempre nunca es unidireccional la razón de un voto tampoco descarto descarto que la sociedad lo elija presidente Menem estuvo 10 años y volvió a ganar en el 2003 y no se bajó del ballotage porque veía que no ganaba sino porque no iba a tener gobernabilidad porque nadie ni los gobernadores ni los intendentes lo iban a acompañar entonces y muchos de esos votantes siguen siendo parte del electorado actual entonces no descarto no descarto que pueda ser el próximo presidente Ato hubo una cosa que entre muchos de los análisis se habla de lo digital la comunicación digital te llevo también ahí a reflexionar en qué sentís que cambió esta forma de comunicarnos no solamente por la política y por la coyuntura sino cómo vivimos a nivel de cómo nos comunicamos y también digo antes las vidrieras eran las del shopping y ahora las vidrieras que tenemos todo en la mano están acá de una vida que tenemos o no tenemos que queremos o no queremos pero está mucho más expuesto ¿no? Sí yo yo sé por por mi hija sobre todo que me le pido que me cuente sobre el mundo de TikTok que bueno ahí la verdad me pongo recontra conservador para mí son mecanismos de estupidización pero bueno no sé la trae bien y me muestra uno que contaba la historia de los Beatles o venía mi hermano y me mostraba cosas de TikTok de filosofía o de la cultura jamaiquina que yo adoro del dub y el reggae esas cosas entonces nunca la herramienta es un problema en sí misma sino el uso que se le da pero tampoco podemos negar que hay poderes muy grandes que pueden invertir que pueden poner a un montón de gente a trabajar para que esas herramientas sirvan para un fin preciso en este caso posicionar a tales ideas políticas ya viene pasando hay un montón se sabe se sabe o sea Zuckerberg el de Facebook tuvo que ir a declarar al Congreso de la Nación porque le saltó la ficha de que Facebook ya en su momento utilizaba su fuerza tecnológica para posicionar más a un candidato o a otro en Europa un montón de denuncias un montón de casos en Brasil sin ir más lejos las cadenas y cadenas y cadenas de de Whatsapp a favor de Bolsonaro demonizando a Lula eso sí son fuerzas económicas que invierten para que esas herramientas como decía antes sirvan para un fin concreto te traigo un poco más a tus últimas decisiones artísticas digamos hay una bueno un corto que tiene que ver con visibilizar una historia en la 31 después has hecho otras cosas más experimentales ¿hoy por dónde andás y con qué ganas estás? no uno a ver sigo haciendo mi cine siempre desde un comienzo estuvo marcado por algo quizás más social pero siempre a la vez experimental o sea como hice Diagnótico Esperanza que fue un cuerpo inmediatamente hice una película como Exomologesis que es en blanco y negro que transcurre en un departamento que no transcurre en la villa y después las siguientes Atenas que vuelve a ser en la villa y como hice este año transitando el abismo que que muestra la vida de Alma que es una compañera trans de la villa 31 hice en paralelo Fobia con Sofía Gala Castiglione que la co-dirigimos que es una película experimental que que fue filmada en pandemia donde donde ponemos en la en la película muchas referencias que tenemos a nivel cinematográfico poético musical filosófico entonces no 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 intento no no limitarme en ese sentido y en este contexto que que te hace pensar porque también el cine es una herramienta política digo no y bueno en este contexto es como como decía hace un rato las imágenes son muy importantes construyen discursos y y la lucha de clase tiene su correlato en las imágenes es decir hay una lucha de clases de imágenes y y yo veo que el cine nacional por el momento no no se ha movilizado mucho si existe algo como el colectivo de CINAT y algunas cuestiones que que estamos en en alerta pero viste que no hay grandes películas que muestren una época determinada si las hay pero no tienen tanta distribución o no tienen tanta repercusión lo que pasa es que ahí entramos en dilemas filosóficos viste porque como como si vos salís a filmar la coyuntura viste inmediatamente empiezan las categorizaciones entonces bueno hiciste documentales de coyuntura digo de coyuntura no y tengo uno que hice con con una cooperativa con los famosos planeros con una cooperativa en José C. Paz que son todas mujeres que están haciendo un plan de vivienda mujeres albañiles la lucha que no quieren ver se llama lo encuentran en YouTube también y y hice Diciembre con Ale Berkovich que es un documental bien concreto a 20 años del estallido social del 2001 pero es interesante ver lo que pasa con la recepción de esos de esos materiales entonces como que el panfleto viste ya te lo se usa como casi un insulto viste es una película panfletaria a veces una película social entonces como que siempre el arte mientras más lejos esté del suelo mientras más celestial sea más artístico es y la verdad que eso es un un lugar común muy funcional a los que justamente en la vida terrenal tienen todo garantizado casi yo creo que una cosa no quita la otra que lo formal no no se ve si o si bloqueado por un contenido social viste como si se puede tener un contenido altamente social y ser extremadamente experimental en lo formal pero viste rápidamente es panfletario para sacarte del lugar artístico ¿me entendés? y yo quiero creer que el arte no es simplemente eso una cuestión que se encarga de mantener la definición de onírico en lo inofensivo se puede ser onírico y a la vez expresar las condiciones materiales del mundo no sé pienso en tanto cineasta pienso en la vanguardia soviética de los 20 siga Berto Bain Sestein Pudovkin o a nivel gráfico Rodchenko un montón de imágenes iconográficas que las usa hasta el capitalismo hoy en día dejame hacer dos puntos sobre las dos observaciones que te había preguntado antes pero vuelvo a insistir sobre el tema a ver si por ahí no estaba bien orientada la pregunta no sentís que si bien el mainstream siempre fue pochoclero no estamos en una era de demasiado lais justamente por lo mismo porque eso hace que no se discutan otras cosas a nivel general y cruzando no solamente el cine digo si si pienso estrictamente en el cine uno piensa que en los 70 yo veo lo que eran las carteleras y el mainstream era Antonioni Truffaut Hitchcock no sé eso era el mainstream en alguna época como en la música el mainstream en algún momento eran los Beatles los Rolling Stones The Who eso era más o menos mainstream de tantas bandas yo creo que también es es muy simple echarle simplemente la culpa a los poderes industriales hay también que se le ofrece a la industria a mostrar ¿me entendés? porque si no hay muchos guiones que se presenten que abarquen esas cuestiones y bueno se termina filmando lo que se les ocurre a los artistas sensibles y lo otro que se me desprendía es hablabas de esto de si haces una película ya te la tilda de tal o cual cosa para callarla me imagino también ahora con todo lo que dijiste acá seguramente muchos dirán esto o aquello y opinarán sobre qué te pasa con esa devolución de cuando la gente viene sobre lo que pensás básicamente a eso por suerte con todas sus limitaciones tenemos una democracia vivita y coleando y hay libertad de expresión yo no busco que me den la razón tampoco lo vería hasta como un defecto me preocuparía la verdad que si empiezo a ver que mucha gente dice sí, sí, sí tiene razón tiene razón primero hablaría muy bien de la sociedad como y segundo es muy importante que que uno despierte sobre todo nada por más que sea pensamientos en contra o críticas despertar algo es decir generar una acción que provoque una 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 reacción dentro de los límites de la cordura y de la civilidad no siempre en contra de la violencia tengo una caja y negra negra que raro esto es una bueno lo que dije un poco representar que estás escribiendo una autobiografía cuando recorres bueno repasas te encontrás con un montón de data que ya tenías pero la pensás con la cabeza de hoy un poco y la reinterpretás la reubicás ¿con qué te sorprendiste lo que te encontraste? con este César Deoy mirando ese pasado no es muy interesante lo que sí porque hay muchas cuestiones que por ejemplo cómo relato mi vida va a saber que hay diferencia de cómo la relataba hace 10 años por ejemplo haber encontrado un texto reitero elogio del crimen de Marx en mi vida a partir de una película de Jean-Luc Godard me trastocó todo lo que yo pensaba porque yo era uno de los que repetía que yo me contaba a mí mismo mi historia como una consecuencia de la sociedad y Marx dice todo lo contrario no es una consecuencia es algo que crea la sociedad es una causa vuelvo a decir o como yo presentaba viste siempre la historia de la psicóloga que le llevaba un poema y la rechazaba y con la distancia lo veo completamente distinto me resirvió en ese momento como una jugada de marketing espectacular y que todos digan pobrecito le rechazaron el poema si lo creías claro que mala esa psicóloga y nada y años y años que voy a dar charlas a las universidades y vienen los psicólogos y las psicólogas y me dicen yo no soy como esa psicóloga yo trabajo en la cárcel y regalos tus libros me dicen y las vueltas a la vida hoy a la distancia ese hecho que siempre lo contaba de una manera digo no 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 la distancia te da esto ¿no? la posibilidad de pensarlo desde otro desde otros ángulos y digo bueno a ver si yo fuera psicólogo y viene un pibe que está preso por secuestro extorsivo con seis balazos encima se tiroteó con la policía tiene un gauchito gil tatuado en el pecho y está en el pabellón con lo más cachivache porque ese era yo en cana no por pegarme ningún cartel sino porque por la causa en la que estaba me tiraban con los leones no me tiraban con con las cebras si yo soy psicólogo y viene uno así con un poema y tampoco le voy a creer inmediatamente voy a decir este me está chamullando para irse más rápido que fue lo que me respondió la psicóloga es decir un acto completamente racional bueno no años y años yo poniéndome casi en el lugar de víctima de la de las ciencias sociales en general y bueno y lectura y la experiencia sí sí hay muchas cuestiones que no no me volví facho por suerte no caí en esa al revés estoy leyendo más marxismo que nunca tengo un regalo para darte que es el 0800 Don Roach así tenés también tú Anillo el famoso famoso a ver uno se puede vestir como quiera pero una vez te escuché decir por qué te ponías camisa o por qué te ponías saco y me pareció muy interesante por qué lo haces o por qué decías que lo hacía no sé si yo cambió también ¿me queda bien o no me queda bien? me queda perfecto quiero agradecerle a Juan Minujín que me regaló este saco y este jean que son de marca y y nuevo me regaló un par de sacos más gracias Juan primero porque estaba podrido que me pare la policía en la calle simple cuando me vestía deportivo de gorrita estaba podrido que aunque le diga encima peor me vestía así y le decía no soy escritor porque quizás ahí todavía no había hecho tanto cine me he comido un par de bife por eso porque creían que les estaba haciendo burla escritor de los palitos en una celda o de cumbia de letras de cumbia eso sí y como y como es una sociedad que se deja o sea somos primero imagen luego existimos ¿no? no es primero pienso luego existo primero imagen luego existo y a veces empecé a probar ¿no? un trabajo de campo un empecé a experimentar a ver qué pasa si salgo a la calle así mira en el mismo lugar donde me paraba siempre no me pararon estoy viendo como están parando otros dos pobre mal ahí los pibes ahí yo seguía por un saco por dejarme crecer un poquito más el pelo y no cortarme viste que los los poli y los pibes el mismo corte ahora viste como florecieron las barrerías y un poquito más de modulaciones pero la verdad que es eso y y pareciera que un un saco te te da un título en esta sociedad y como no tengo título porque hice tres materias en el CBC y no me daba la cabeza para trabajar y estudiar a la vez que es una cuenta pendiente que quizás en esta vida o en alguna otra vida quisiera eh poder cumplir la verdad que era uno de mis sueños sigue siendo hacer la carrera de filosofía y no sé quizás en algún momento tengo 34 recién y por qué es un sueño porque es algo que amo la filosofía y creo que por más que yo lea por mi cuenta y todo me encantaría poder hacer la la carrera y tener ese título y ser el primero en todas las generaciones de mi familia con títulos universitarios que no hay eh ser esa famosa primera generación que la fui porque pude acceder llegué hasta el CBC y pero bueno no me dio el cuero para hacer la carrera bueno hiciste libros películas si si hice una carrera de otra manera una formación de otra manera autodidacta pero esforzándome muchísimo y leyendo siempre y siempre trato de transmitirlo a los pibes no porque leer sea un bien en sí mismo hay hay gente que vota mi ley y habla en cinco idiomas y lee en latín y estudia en una universidad privada así que no son un bien en sí mismo pero para los pobres la instrucción y la historia y conocer la historia es muy importante es muy importante para entender el presente en el que vivimos y poder y poder transformar el futuro te puedo preguntar ahí por qué es tan importante porque cuando vos hablás algo así alguno te dice no romantices el estudio o como si fuera la única salida pero depende de donde estás parado también eso ¿no? sí hay alguien que dice eso hay gente que dice pobres o sea son muchos factores ¿no? la escuela la escuela clásica su modelo clásico está en en discusión está en decadencia estamos siempre estamos las instituciones no son cosas sin vidas son cosas vivas entonces van teniendo sus cambios yo pienso así vuelvo a decir a la inversa conoco gente que no leyó nunca en su vida y tiene más conocimientos sobre la vida que esa persona que tuvo un montón de estudios sí pero la verdad en términos de oportunidad ¿no? de las ventanas que te agrega más que nada eso para es medio perverso porque digo o sea hoy le piden a un pibe para limpiar piso tener la secundaria completa eso me parece absurdo ¿me entendés? o para qué te va a servir si tenés que saber limpiar no más yo creo que digo para los que nacemos en ciertas condiciones materiales la lectura y el estudio de algunos temas en específico sobre todo de historia después depende ¿qué? ¿no? después después de qué libro qué autor quién cuenta la historia sino de curiosidad sí y a la vez bueno sí hay que aprovechar viste más que nunca viendo que no es para siempre la universidad pública con todas sus deficiencias y todas tener una universidad pública y gratuita yo quizás en el 2010 sabiendo que iba a aparecer una figura como Millet y que hay mucha gente en este país que desea que la educación sea del tipo Chile o como Estados Unidos uff me hubiese aferrado más a la carrera sabiendo que aunque tenía que trabajar y me costaba mucho bueno digo bueno pero es gratis también hay que pagar los apuntes y esto pero no hay que pagar por estudiar obvio que te abren muchísimas más oportunidades laborales eso sin duda pero yo lo digo lo decía en un sentido de las para los la subjetividad para la la vida de uno la importancia de la lectura si vamos a la caja negra de tu vida cuál es el momento que te convierte en César González tenés que elegir uno o algunos también a ver son varios obviamente que fue fue en mi estadía carcelaria yo quiero tener como a veces digo que no pero bueno el otro día le contaba a mi hija la historia del apóstol Pablo que es muy interesante que era uno de los que más perseguía a los cristianos y termina siendo como uno de los grandes filósofos de cristianismo y viste que es como que se le aparece Jesús y le dice Pablo ¿por qué me persigues? Saulo todavía no era Pablo Saulo ¿por qué me persigues? Pablo es el hombre cristiano y yo también quisiera creer que hay un momento de iluminación que estaba en las celdas y me iluminé no lo hubo pero creo que no lo hubo así en una temporalidad y en una duración de minutos pero fue en la experiencia y fue a partir de empezar a pensar que no haya distancia y que el pensamiento y la experiencia sean lo más transparente posible es decir estaba preso y estaba preso con pibes que venían de una villa y que habían tenido una vida muy similar a la mía pasaba a otro instituto o a otro penal lo mismo rodeado de espejos por todos lados nos matábamos apuñaladas entre nosotros por unas zapatillas por no sé qué los guardia cárceles se parecían a mi tío a mi papá a mi hermano desde la intuición desde la intuición empecé a decir me parece que no es que terminé acá por algo simplemente individual que yo me creía el super chorro creo que hay algo más los libros me sirvieron para empezar a ponerle nombre a todo eso que fue intuitivo y desde la experiencia pero fue primero el terror que me causó la cárcel el miedo el estar todo el tiempo perseguido aparte yo entré en muletas a la cárcel y toda esta pierna llena de clavos y peleaba igual con muletas y todo peleaba y dije bueno primero no quiero más esto no lo quiero pensaba eso y me faltaban cinco años para irme todavía pero fue fue ahí fue en la cárcel César gracias por venir y la última pregunta es ¿qué te preguntarías? ¿qué me preguntaría? no ¿qué artistas tengo de referencia? alguna cosa de esa que tenga más que ver con con lo artístico Julio desde Cemento por brazos famosos no si no 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 Gracias por ver el video.